Música Contento por el esfuerzo que hicieron todos mis compañeros Sé que son tres puntos importantes para nosotros Era un rival directo, uno de los más importantes del país Creo que sirve para seguir agarrando confianza Para seguir ganando partidos de local Que lo necesitamos de verdad Y nada, contento y un desagudo por el gol Que la verdad es que no venía buscando partidos atrás Así que nada Más que todo yo sé que él confió mucho en mí Entré con las indicaciones de tener un poco más la pelota Y de seguir atacando porque sabíamos que podíamos convertir el segundo gol Y nada, así fue La verdad es que entré convencido Que entré con ganas de jugar, de tener la pelota Y a la vez cuando toque atacar, atacar Y justamente tuve la decisión correcta para marcar el gol La verdad que era una deuda con nosotros mismos también Que bueno, que de local no podíamos conseguir esos tres puntos La última victoria fue en Sudamericana Pero nada, esto es bastante importante para que sean muchas victorias de local Los que estaban afuera, que pudieron entrar hoy Hicieron todo lo que pidió el profe La verdad que están metidos en los partidos Eso fue fundamental para nosotros Para poder obtener los tres puntos La verdad que eso fue lo que habló el profe De tener un poco más de recambio De tener los que estaban en un lugar del primer partido Tener un poco más de desagudo Entrar en el segundo tiempo y hacer el mismo trabajo que todos los demás Todos los partidos van a ser duros porque imagínate El fin de semana pasada jugamos con Metropolitano Y nos costó la derrota La verdad que fue una inactividad también de casi dos semanas Pero nada, seguir enfocado Seguir con confianza para enfrentar los tres puntos de Maturín Para tratar de llegar a la victoria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!